Yo, no sé tú, pero yo estoy lista para cocinar en la cocina de hoy día, en la familia, la familia, señor, porque esto es familia. Pura familia, ¿no? Yo me estoy preparando porque esto está... No, tú te lo comiste ya. Miren, ya se lo comió, señores. Carlos y Carlitos vino con hambre. Mi mejor comensal, tengo que decirlo, ¿ok? Mejor cliente. Sí, me encanta. Por favor. Chef, ¿qué nos vas a cocinar hoy? Bueno, mira, chiqui, hoy traigo una receta así callejera que nació en la Ciudad de México. ¿Callejera? Sí, en los changarritos. De esa receta que cuando tú sales a tomar por ahí y malo, te pones malo, tú vas y compras uno de estos. Esa es la que viene. Yo no he hecho nunca esto, pero... Ok, ¿qué vamos? Ya, ya empezó. ¿Qué es una torta? Una torta, una media torta. Bueno, aquí empezamos, aquí tenemos el sartén y tenemos el aceite. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Unos chilaquiles. Ajá. Porque nuestro bolillo, nuestra torta va a llevar chilaquiles por dentro. Ay, pero también está agresivo. Y necesito que le ayude. ¡El chiqui es agresivo! Ok, mi chiqui, a darle la vuelta a esto. Guau, la salsita. Ok. Yo nunca había visto esta torta, mi chef. Nunca, bueno, siempre hay una primera vez, Carlitos. Yo amo las tortas. No, papá, confía en mí. Entonces, tenemos ya aquí una salsa roja que le hicimos hasta temando los ingredientes que tenemos aquí, ¿verdad? Que vemos acá. Y vamos a agregarle nuestros totopos. Ya, Penélope, está comiendo. Esa es buena señal. Es buena señal. Yo siempre estoy comiendo. ¿De qué hablas? Qué loco. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Una torta con chilaquiles. Pero está buena, ¿no? Está muy buena. Un truquito que yo les voy a dar, ¿verdad? Es agregarle un poco de caldo de pollo para darle un sabor más potente. Mañao, mañao. Ok. Y mi chiqui, ayúdame con un poquito de sal y pimienta, por favor. Claro, chef. Yo te voy ayudando acá. Por este lado, ya tenemos nuestros frijolitos. Ya los tengo bien calienticos. Ahora, el pollo para nuestra... Síguele dando, mi chiqui. Mientras yo voy explicando acá. El pollo para nuestra preparación lo hice como un pollo empanizado, el cual lleva... Aquí tengo ya el pollo. Ay, te siento como distinto hoy. Sí, ¿por qué, mi amor? Te siento como enfocado, como... Ay, es que te voy a decir la verdad. Es que mañana pasa algo muy divertido. Fluye, fluye, fluye. Te lo voy a decir. Entonces, tenemos el pollo. Vamos a pasarlo por la harina, por el huevo y por el pan, con el pan rallado. Ahora, el pan rallado le podemos poner mañado, como dice mi chiqui, con ajito en polvo, cebollita en polvo. O sea, tú puedes... El panko, tú lo puedes sazonar. Exacto, sazonarlo. ¿Y la harina no? Claro, también. La harina también. Para que nuestro pollo quede delicioso. Y dar el suñado. Carlito, por favor. Ay, me imagino, mi amor, porque a mí me encanta comer con... Déjame, déjame doy mi análisis. ¿Por qué? Está muy buena, porque el chilaquil le agrega un crunch. Déjate dar mi análisis, chiqui. Sí, el chilaquil le da un crunchy a la torta y el picor se adhiere a la tortilla. Entonces, cuando muerde, se siente la milanesa y luego el crunch y luego el picor. Está muy bueno, ¿verdad? No, y... En el Ope no puede hablar. ¡Aquí una que está muda! Gracias, gracias. En el Ope está muda ahora. Sí, tengo que probar esto, mi amor. Claro que lo vamos a probar, mi amor. Ahora vamos a armar nuestra tecolota. Vamos a agregarle un poco de frijoles. Vente, mi chiqui, sin miedo. Ok, ven, te voy a ayudar. ¡Wow! Esta mujer vino hoy con la mano... Chef, me gusta lo delicado, lo organizado y lo ñao. Muy bien. Ahora acá, mi amor, por favor. Señor, no me castigue, papá Dios, no me castigue. Tranquila, dale. Yo confío en ti, mi amor. Siempre. Yo te agarro el pan. Yo te agarro lo que tú quieras, ¿viste, mi chiqui? Lo que tú necesites, ¿ok? Desde hace tiempo. Hasta la peluca, ¿viste? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar nuestro pollo, que ya lo tenemos frito. Lo vamos a colocar en la parte... Viste que está bien cocinado, ¿no? Quiero que enfoquen acá. Quiero que enfoquen acá. Ahora, ¿qué vamos a agregar? Nuestro chilaquiles. Aquí vienen los huevos. Aquí vienen los huevos. Si yo tuviera un puesto y vendiera estos sándwiches, estas tortas, yo le pusiera de nombre... ¿Cómo que se llama? Tecolota. Tecolota. Sí, o tecoloca. Tecolota, levántalo todo. Está bueno. Claro, porque eso se come como de noche, ¿no? Sí, correcto. Mira, mira, mira la salsita. En la mañana. En la mañana. Esta torta te cura la cruda, te baja la borrachera. No, esto te cura todo. Te sube la autoestima. Ahora, mi chica, ayúdame aquí con el quesito, por favor. Yo le voy a ir echando cebollita, que yo sé que tú y la cebolla no se llevan muy bien, mi vida. No quiero que queden. No, me encanta la cebolla, solo no me gusta cuando tú la... El olor, ¿no? ¿No te gusta el olor? ¿Qué? Cada vez que la cocinas... Quesito, por favor. Yo siempre te estoy estrenando peluca. Chef, mucho queso. Mucho queso, mi amor. Se me hace un poquito de reguero, chef. Ah, reguero, no importa, para eso estamos. Ay, Dios mío, señor. Para ser reguero. Una cosa espectacular. Un poco de cilantro feco. Se me está haciendo la boca agua. Le voy a echar queso aquí también. La verdad, se debería llamar la puercolota esta torta, porque qué puerqués, pero qué reguero. Bueno, la pregunta es, la pregunta es, si esto va a caber en la boca de alguien. ¿Esta torta? ¿Cómo se dice? ¿Torta? Torte. Sí, en inglés es torta. Es una torta. ¿Qué? Es una torta. Es una tecolote torta. Es increíble. No puedo esperar a lo probarlo. Esa, esa. ¡Wow! Muy bien, muy bien. Vamos a limpiar aquí, mi chiqui, ven. La tecolote torta. ¿Cómo? Tecolote torta. Esos sí lo conocen aquí en Estados Unidos. Ellos lo conocen ahí. La tecolote torta. Sí. Está buenísima. Pero, familia, lo tienen que hacer, porque esto se vendió completo. ¿Qué te lo importa eso? Ya, me estoy hablando con la tecolota. Con la tecolota, ven. A ver, agua, agua. Te lo voy a cortar, mi chiqui. Gracias. Bien. Ténle agua, Penélope. Un poquito de agua, Penélope, por favor. Qué servicio, muchachos. O cerveza. No se preocupe, no se preocupe. Ándale, la cerveza también me puede ayudar. Oye, yo, mira, chef, allá en México hacen mucho la torta de tamal, que se me hacía una puerqués. Esta está del calibre, pero está buenísima. Ok, ven, ven, mi chiqui, ven. Abre esa boquita. No, hombre. Me da un poquito de penita hacerlo en público. No, ábrela, ábrela. Pero yo los voy a dejar a ustedes, Coan, Carlos y Penélope. Pero, mira, se me acabó la mía. Es justo. Me encantó. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video